Sabiendo este marco conceptual que estabas planteando, tú como inversor o cualquier persona que quiera comprar una casa ahora mismo, ¿tú qué le recomendarías? ¿Que esperara? ¿Que comprara ahora mismo? ¿Tú qué harías? Esta misma pregunta la voy a responder de la misma manera que si me hubieras preguntado, ¿tú qué sugerirías a la gente? ¿Invertir en bolsa? ¿Sí o no? Atención, atención, ya sé que este video va de inversión inmobiliaria, pero si además sientes curiosidad por aprender a invertir en bolsa, aquí debajo encontrarás el acceso a nuestro entrenamiento, aprender a invertir en dos días. Es gratis, pero solo permanecerá así por tiempo limitado. Revisa el enlace, revisa el contenido y te darás cuenta que es maravilloso. Aprovechalo. Yo lo que te digo es, para el sector inmobiliario, yo diría, en conjunto no es un buen momento, porque tendrías que sumir una tasa de interés hipotecaria muy alta, así tengas capacidad de pago. Por ejemplo, ¿uno para qué compra vivienda? Esta casa en la que nosotros estamos, nosotros la tenemos para alquiler vacacional y eso genera una rentabilidad. Entonces uno la puede comprar para ganar la revalorización del inmueble o para ganar la rentabilidad ofrecida por los ingresos por alquileres o por una combinación de estas dos variables. Gano ingresos por alquileres mientras llega un futuro en el largo plazo, cuando yo la pueda vender a un precio superior. Pero en términos generales, son las dos maneras en las que uno intenta buscarle rentabilidad a los activos inmobiliarios, que es lo que ocurre ahora mismo en los Estados Unidos, pero también en muchos países de Latinoamérica e incluso podría estar ocurriendo aquí también en España, que los rendimientos de los activos provenientes de los alquileres son inferiores a los rendimientos que podrían obtener comprando un bono emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, producto de la subida en los tipos de interés de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos emitidos por el gobierno americano, que son bonos considerados como activos, refugio o deuda segura, esos bonos ahora mismo tienen un rendimiento en torno al 5,5%, sobre todo en la parte larga de la curva. En cambio, cuando tú calculas la rentabilidad en la mayor parte de las áreas urbanas en los Estados Unidos, cuando calculas lo que te costó el activo frente a los ingresos anuales por alquileres que te puede generar ese activo en promedio, los promedios pueden tener volatilidad hacia arriba o volatilidad hacia abajo, pero en promedio la rentabilidad de ese inmueble estará en torno al 4,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú inviertes en un bono emitido por el gobierno americano a 10 años, estarías ganando una rentabilidad para ti, si vas hasta el vencimiento del bono, del 5,5%. En cambio, si compras una propiedad inmobiliaria para alquilar, estarás recibiendo una rentabilidad por alquileres del 4,5%. Pero claro, cuando tú alquilas un inmueble, tú tienes que lidiar con inquilinos, si dañó el inodoro, si tiene perritos, si los niños rayaron las paredes, si quemaron la cocina, si taparon las cañerías. Problemas. Entonces, tú no es que recibes el alquiler limpio y te lavas las manos. No. Hay riesgos, hay problemas y un montón de incidencias que reducen la rentabilidad. En cambio, cuando tú compras un bono emitido por el gobierno, tú compras el bono y chao. Tú solamente tienes que esperar el vencimiento y los cupones que te pagan anualmente. ¿Qué es lo que yo te estoy planteando ahora mismo? Invertir en renta fija genera mayores o mejores rentabilidades que invertir en activos con más riesgo y con mayor nivel de trabajo, como son las propiedades inmobiliarias. Te pongo el ejemplo de Colombia, porque yo tengo muchos clientes en Colombia. Si tú tienes una propiedad inmobiliaria que vale 2 millones de dólares en la mejor zona de Bogotá, un apartamento, 2 millones de dólares. Es un buen apartamento y eso probablemente en este momento en Colombia, en términos de rentabilidad, probablemente te esté generando una rentabilidad del 7% o del 8% por alquileres. No estoy incluyendo valorización. Pero si tú con esos 2 millones de dólares en Colombia vas y abres un CDT, que son depósitos a plazo o son certificados a término fijo, son renta fija. Si tú vas a Colombia en un banco AAA y abres un CDT, con esos 2 millones de dólares, en este momento podrías ganar una rentabilidad del 15%. Casi el doble de la rentabilidad generada por la propiedad inmobiliaria. Pero sin inquilinos, sin perritos, sin niños, sin cañerías y sin un montón de historias. Que todos los que tenemos propiedades inmobiliarias, yo creo que todos hemos recibido llamadas a las 3 de la mañana. Vea que está saliendo agua por la puerta, es agua de la cañería. Vaya usted y resuelva eso. Eso es un problema. Eso no te ocurre con un bono o con un CDT o con una renta fija. Pero es que la diferencia es que la renta fija en ese momento te ofrece rentabilidades superiores al de la propiedad inmobiliaria. Sin ponerle un montón de historias adicionales, como por ejemplo en países como Colombia y en otras zonas de Latinoamérica, tienen gobiernos de izquierda que quieren avanzar sobre la propiedad privada. Y eso queramos lo o no, deteriora el valor en moneda local de los activos. Pero quedémonos en los Estados Unidos. Si tú comparas renta fija americana con propiedades inmobiliarias, la rentabilidad de la renta fija es superior. Pero solamente estoy incluyendo la rentabilidad por alquileres, no la potencial valorización.